¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa cubriéndote tanto? Venga, ahí vas Va, remátalo ¿Puede ser que no me esté haciendo ni caso a Treus? ¿No qué? ¿No me está haciendo caso? ¿Lo de que a Treus esté haciendo lo que le dé la gana? ¿Esa no me lo ha visto venir, eh? ¡Qué tonto se está oponiendo a Treus, tú! ¡Qué tonto! Está en edad de pegarle los hostias, eh Está en edad de pegarle los hostias Vale, bueno, para combate no me hace caso Pero para esto sí Algo salgo No mírame a esta onda Vale ¿Esto qué? Acero, símbolo de sombras Muy bien Lo sé perfectamente ¿Qué es eso que suena? Por aquí se puede ir, eh Hay algo ahí sonando Cuántas antigüedades Lo que no sea útil Déjalo Lo sé Música de que se va a liar aquí Pero, pero, no sé No se lía No sé Voy a tirar por aquí Mira, no sabía dónde estaba yendo Pues mira, tenemos un cofre al menos Un cofre que contiene Un protector de cintura de enfoque con escamas Vamos a mirarlo Respecto a lo que tengo Pierde fuerza, pierde defensa No Esto estaba muy bien para venderlo De hecho esto es algo que probablemente pude coger La otra vez que pasé por aquí Y no lo cogí Acabo de tirar el puente Pero el puente de este lado Pues también podría tirarlo Y esto conecta con este lado Vale, pero aquí no hay nada, ¿no? Puedo bajar por las cadenas esas Y parece que hay un poco más Aquí no hay mucho más que hacer, ¿no? No, no, parece que aquí hay ya mucho más para hacer Vamos por abajo Bueno, me he llevado un cofre Que probablemente pude cogerla otra vez Y no lo cogí ¿Y ahora qué? ¿Por dónde subimos? Pues aquí hay una cadena Subamos Debe haber algún sitio por el que subir Me deja moverme Aquí arriba no va a ser entonces Está el túnel Luego por aquí también parece que se puede hacer algo Pues sí que lo veis, chicos Las espadas del caos Vamos de vuelta Como sabéis A la cumbre de la montaña Donde tenemos la puerta que nos llevaría A Jotunheim No atiendes a mis reacciones He hecho todo lo que me has pedido Y yo solo quería la verdad ¿De dónde salen tus espadas de fuego? ¿Por qué esconderlas? Dijiste que matar a un dios tiene consecuencias ¿Mataste a uno con las espadas? A uno dice A uno detrás de otro ¿A cuántos mataste antes de más? ¿A cuántos? ¿Me oyes? Te oigo Y no quiero hablar de esos temas No me presiones, chico Vale Minir, ¿sabes qué? Ya sé todo lo que necesito saber No me queda nada por aprender Ah Enhorabuena Patreos, te están haciendo falta Un par de hostias bien dadas, eh Seguimos con la subida hacia la cumbre No conocía esta subida De hecho, claro No la conocía porque hasta ahora No podíamos abrirla ¿A dónde nos lleva esta? Espera Oye, ¿y esto es que regenera un video? Los que regenera un video creo que es porque son Como enemigos de fuego o algo así Y claro, al darle yo con las espadas Regeneran Bueno, parece que ahora sí me está haciendo caso Con cuidado, hermanos Los túneles en las paredes indican que algún dragón estuvo por aquí hace poco Ya matamos a ese dragón ¿Ah? ¿En serio? Bien ¿Qué tal estuvo? La verdad que no estuvo mal, eh La... La batalla contra el dragón Vale, va a tirarme la cadena esta, supongo Ok, sí, sí Tira la cadena, pero Espérate porque no sé si es por aquí Aquí hay un lugar para poner Viento de gel Que lo tenemos aquí No sé para qué nos va a servir colocarlo ahí Pero de momento No hace nada eso Sí, muertísimo Vaya Es por aquí, es por el otro lado La verdad que no lo sé Parece que es por aquí Vale Voy a ir por el otro lado entonces El último sitio en el que mirarían Encuentro la ubicación del pergamino Vale, eso ahora mismo no lo vamos a mirar Ahí, ahí, ahí Ahí tenemos viento Ese viento tiene que servir para algo Sí, aquí arriba A ver A ver ¿Esos jarrones para qué son, tío? ¿Para tirarlo cuando estés en una gota? Ya vale ¿Qué dice aquí? Dice No lo despiertes Pues vale Hemos matado todo lo que había en esta montaña ¿Quién quiere más? Vale Mira quién quería más Vale Vale, lo tengo listo Atacado, tío Voy a rematarlo Ok Ok, todos muertos Aquí no he dejado nada importante Pues podemos seguir Vale Tenemos un problema Hay que subir el viento Lo he cogido como experiencia Podría haber cogido un poco de ira Pero da igual ¿Dónde puedo colocar el viento? Yo no llego No Cogiendo el viento No llego a correr arriba Pero no llego Ni de coña Estoy muy lejos De llegar a ponerlo Uf, que va, que va, que va La cosa es que Tampoco veo ninguna zona Para colocarlo por aquí No hay ningún punto intermedio En el que pueda dejarlo Antes de ponerlo aquí En esta En esta ubicación O hay algún sitio Escondido Que yo pueda ponerlo No lo estoy viendo O Es que no tengo ni idea ¿Es que aquí hay algo? Pues no lo sé De momento se va a quedar ahí Ahí se va a quedar Porque esto Sí, todo esto revienta Muy guay Pero no, no Aquí no puedo hacer nada Aquí no se puede hacer nada Y si tengo que dejarlo arriba No he visto un sitio en el que colocarlo Así que me piro Lo que habrá ahí Será un cofre Un cofre que Lamentándolo mucho Pues ahí se va a quedar Vamos Ataca Chico ¿Están aquí? Hostias Hola ¿Por qué estoy golpeando En algo de allá? No, no entiendo nada ¿Por qué no se le baja la vida? No entiendo nada Vale Había que esperar a este tío Para golpearle al centro ¿Puede ser? Hay que golpearle Cuando abre el pecho Eso sí puede ser Venga, va, va Sácalo, sácalo Listo Vale, vale Era fácil de matar Lo que pasa es que no Recordaba yo esto Porque aquí hay un montón de cosas ¿Eh? Tío de hielo de enfoque A ver, no sé He cogido muchísimas cosas aquí ¿Qué ha sido eso? No, no, no sé por qué he hecho eso Que no sé ni al que le he dado No he gastado ninguno De los ataques pesados Bueno, de los ataques únicos Ni el pesado, ni el ligero Ni nada Ya lo sé Sí, ya Vamos a abrir este cofrecito de aquí Y algo más tiene que haber Hay otro jarro más allá arriba Por aquí hay camino Pues vale Pues vale Está Trebus tonto Vale Voy a moverme por aquí Creo que es por el otro lado Pasa Venga Agarra Joder Vamos a cruzar al otro lado Esto Mira que viene aquí Barzas es el Nos hemos encontrado En bastantes puntos del juego Antes de tener las espadas del caos Habrá que volver en algún momento Protectores de hombros míticos De claridad Vale Comparado con lo que tengo Más 2 en defensa Menos 7 en fuerza Menos 17 en run único 21 en reutilización ¿Me importa la reutilización? No lo sé Creo que no Importante Fuerza y defensa Pierde fuerza de 7 Ganados en defensa Voy a equipar No Ese es el resumen ¿Es por aquí? Vale Espérate Si es por aquí Antes de irnos Porque si es por aquí seguro Está Sindri Hay una puerta ahí Que se puede abrir Es por aquí Antes de irnos Vamos a ver Que es lo que hay En el otro lado Esto es lo que tiene Que el camino Se bifurque Hay tantas posibilidades Que Hay veces que toca Volver atrás A ver Otras posibilidades Otras posibilidades Me refiero a esto Que hay aquí Porque esto se puede mover Y esto se puede mover Porque hay algo Bueno 3000 de plata Si Parece que eso es todo lo que había Mucho o poco Bueno Si lo hubiese hecho Cuando tenía que hacerlo Y no hubiese tenido que volver atrás Pues mira 3000 de plata Que me habría llevado Rápido y ligero Habiendo tenido que volver Pues bueno Pues Sin más Sin más Avanzamos Y vamos a ver a Sindri A ver que nos cuenta Se pondrá alguna marca A las espadas O al hacha O algo Hola Yo tampoco Espera A verte por aquí Míranos Vale Esto lo voy a vender Sí Seguro Seguro que sí Vale Se lo puedo comprar de vuelta No voy a hacerlo ¿Y ahora qué? ¿Qué puedo comprar? Protectores de hombros Míticos de protección No son estos los que me hago de vender Claro Estos son de claridad Y estos son de protección ¿Puedo comprar algo más? No Para esto necesito brasas latentes No tengo Sí puedo comprar esto Sí puedo comprar esto Son 55 en defensa En fuerza Las dos ranuras de encantamiento ¿Y esta? 28 en fuerza 41 en defensa Hombre La fuerza sube bastante Solo pierdo un punto en Defensa Respecto a lo que tengo ahora mismo Y esto sería con el Con la armadura de base Sin subirla Vamos a comprarla Creo yo Porque este sí que es verdad Que pierde bastante más fuerza Vamos a pillarla Ahí está Protector de hombros Del auténtico guerrero Vamos a equiparlo Ahora al equipar esto ¿Qué pasa? Pues que puedo Bueno Aparte de que puedo mejorarlo Puedo vender la otra Que eso empieza bien ¿Y esto qué? ¿Podemos comprar ahora qué? Podemos comprar ahora Pues Este sube 11 en defensa No sé qué Guanteleto es el auténtico guerrero 21 en fuerza 31 en defensa Sube 10 la fuerza Pues vamos a comprar Vamos a comprar Ok Comprado esto ¿Qué podemos hacer? Pues vender la que llevaba Y así seguimos el ciclo Infinito Que no No vamos a seguir el ciclo infinito Porque No podemos ahora Vale lo que llevo Vale llevo los dos El auténtico guerrero Ok Vale tengo algo para vender Pancera Tengo una pancera para vender Pero llevo una puesta ¿no? Sí, sí No, sigue, sigue, sigue Vuelve, vuelve Vale Vale, esto lo puedo vender Esto lo puedo vender Y no, si vamos en 23.000 23.000 no me va a llegar para comprarlo ¿Verdad? No, no me va a llegar Me faltan 5.000 Aprox ¿Qué puedo vender? ¿Qué puedo vender? ¿Qué puedo vender? Por los encantamientos estos me dan cosas Pero me dan muy poco A ver, me dan muy poco Llegaría a 5.000 Sí, supongo que aquí Sí, a 5.000 llegaría Supongo que si me pongo a vender de esto Pues acabaría llegando A los 28.000 que necesito Vale, símbolo de amenaza Esto que es, no sé qué es Fuera Eh, esto no sé qué es Fuera 28.500 ¿Me llega? Sí, sí que me llegué Con esto hemos renovado toda la armadura Vale, aparte de renovar toda la armadura Me va a sobrar un poco De lo que saqué ahora vendiendo esto Para mejorar algo ¿Llega para mejorar algo? Sí, sí que podría mejorar Por ejemplo La armadura de pecho O lo otro Vale Vale, y ahora Sí, vamos a mejorar algo ¿No? Sí Vamos a mejorar el protector de Oplus Ahí está Ahora esto es de nivel 6, ¿verdad? Bueno, 5 plus Nivel 5 plus Ok Aparte de esto ¿Qué más podemos hacer? Podemos ver la armadura aquí ahora Y Ver las ranuras de encantamiento Que tenemos aquí un montón de cosas para poner Por ejemplo esto Aumenta el daño a todo el lanzamiento de hacha Venga Eh, probabilidad muy baja de obtener una bendición De reutilización al recibo de daños Muy bien Y resistencia al veneno Probabilidad moderada de obtener un don de defensa al matar con el hacha Venga Vale Ahí está Ahora este Este tiene una runa Venga, ¿qué podemos poner aquí? Veneno Resistencia de ataques de hielo Es verdad que ahora estamos recibiendo bastante ataques de hielo Voy a ponérmelo Quieto, quieto, quieto Al momento He salido sin querer Porque a este podemos poner otra más Ataques de veneno Es que no sé si de veneno estamos recibiendo mucho Pero Venga, vamos a poner el de veneno Aumenta la resistencia al veneno Algo más No, en principio nada más Debería mejorar Debería mejorar la armadura aquí de De Atreus Pero eso ya será en otro momento Ah, mira, aquí están los mapas de Oh, de los distintos reinos Oh, no lo sabía esto Vale Algo más No, nos vamos Let's go Cofrecito ¿Y esto van a ser enemigos? Sí Sí El nivel 7 Bueno, será todo el nivel 7 que tuvieras Que la calentada que se han llevado Ha sido buena Vale Ahora sí Listo Oye, lo de que haya enemigos a nivel 7 Y yo esté a nivel 5 ¿Debería yo jugar más secundarias para Para equilibrar esto? Supongo que sí, eh Supongo que esto es porque yo estoy jugando un poco secundario Solución Pues antes de irnos a Jotuhain Empezar a jugar secundario Que no sé si lo haré por mi cuenta, eh Puede que sí Oye, mira, una clave de Niflheim Reino de la niebla Vale Vale, tenemos 2 de 4 Otro reino que podremos visitar Y que parece que es algo totalmente secundario Si no, no lo encontrarías aquí por la cara en un cofre Venga, chicos El silencio se está haciendo tenso No te preocupes Estamos concentrados Vale Pues otra vez estamos aquí Mira, aquí fue donde cogimos a Mimir Y donde nos encontramos a Valdur Con los dos hijos de Thor ¿Cómo eran? Madi Y Mogni O algo así No, no, no No me he aprendido los nombres de estos señores A ver Esto en algún sitio vendrá, ¿no? Los nombres Bestiario Hombre, no sé si viene el bestiario No creo en aquí, ¿no? Amigos Es decir Vale, Magni y Mogni Nosotros matamos a Magni Y a Mogni Pues casi que se lo ha cargado Al propio Thor Y bueno Atreo lo ha rematado Sí Deberíamos mencionar eso Abre el puente Ayo tú, Jaime Mira Vaya Hay cosas que nadie debería ver nunca Gracias por eso Chico La runa Tres para acá Uh, lo va a hacer él Pero no, lo va a hacer él O lo hago yo Tres para allá Tres para allá Tres para allá Oh, miramos arriba No ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Oye, ahí sí A ver Aquí Y aquí Ah, espérate que vas Y aquí Ok Ojo, que se abren las puertas, eh Yo, Tunjai Lo conseguimos Es precioso, ¿verdad? Recuerdo una ocasión que... Hermano, ¡cuidad! ¡Hostias! ¿Te echabas de menos? Ya sabía yo que esto iba a pasar ¡Valtur, chico! ¡Cruza la puerta! ¡No! También soy un dios ¡Puedo hacerlo! ¡Suéltalo! ¿En serio? ¡Valtur, déjalos! ¡Llévame a mí! ¡Haré todo lo que hago! Todo este tiempo creí que te necesitaba Solo eres músculo Al parecer, el chico es el cerebro Bien jugado ahí, Kratos Hostias, acabamos de reventar la puerta Kratos, hijo ¡No! ¡Has roto la puerta! ¡En el camino a Jotunjai! ¡Qué estúpido! ¡Hijo de perra! Sal de aquí, chico Sí, por supuesto, joven Sal corriendo Deja que papi se encargue del trabajo duro ¡No, no lo estás! ¡No, no lo estás! ¡Estaba fatal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Tu padre tiene razón ¡Aún no estás listo! ¡Y ahora te importaría sujetar esto por mí! ¡Gracias! No me lo creo ¡Wow! Momentos históricos de Kratos este ¡No, no lo sé! ¡Uf! Bueno, calentado, ¿eh? Bueno, ya veremos, ya veremos ¡Venga, inténtalo, inténtalo! ¡Dio! ¡Joder, me está! Estoy intentando esquivarle Y me está dando en todas Ahora ¡No, no lo sé! ¡No, no lo sé! ¡No! ¡No! Joder, que tiene más pesado el Baldu Muy histórico eso de agarrarte con los espadas del caos Lo de caer al vacío no tanto Vamos, vamos, vamos ¿A dónde se lo va a llevar? ¿Han activado el puente? ¡Eh! ¡Te he hecho una pregunta! ¡Muy tarde! ¡Está bloqueada! ¡Cuando el puente se abra, todo el beso de Asgard caerá sobre ti! ¡Se acabó! ¡Seguro! ¡Que así sea! ¡Baltu! ¡Tienes que escucharme! ¡Déjame ayudar! ¡Suéltalo ahora mismo o lo mataré! ¡Sabes que lo haré! ¿Qué has hecho? ¡Chico! ¡Madre mía lo que se está formando aquí! ¿Dónde estamos? ¿En Asgard? ¡No te muevas! ¡Estoy aquí! ¡No te muevas! Pero Estamos en Hellheim ¡Cállate Atreus! ¡Cállate! Estamos en Hellheim Y supongo que vamos a cruzar el puente de los condenados Y vamos a ir Y la visión es a Ezeus ¡Wow! 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 ¡Qué guapo! Esto que viene ahora, ¿no? ¡Me gusta! ¡Sí! Y lo veremos en el siguiente episodio De God of War ¡Hola! ¡Espectacular! ¡Chao! ¡Suscríbete!